Emily Biston de Canadá, décimo novena hasta el momento. La Biblia de Canadá 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 De 17 años, Vicésimos está clasificada en el Mundial de Osaka, Mundial clasificatorio para estos juegos, décimo novena hasta el momento. Esta gimnasta es entrenada por una entrenadora que curiosamente es la misma que ha montado los ejercicios de Yulia Barçukova. Esta entrenadora es búlgara, trabaja en Canadá y es compañera de trabajo de Irina Wiener, que es la entrenadora de Kabaeva y de Barçukova. Canadá empezó a subir puestos, a escalar puestos con Lori Fan, una gimnasta que luchó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. De todas formas, Canadá no es de las favoritas en los puestos de honor, siempre está situada en la décima, décima primera, décima posición. 9.575. Ha tenido pequeñas imprecisiones, sobre todo en las recogidas del aparato, porque recogía con una mano, pero inmediatamente acercaba la pelota al cuerpo para evitar la caída, ¿no? Y esto, pues no.